Hola, soy Kepa Lizárraga, especialista en medicina en el deporte y asesor médico de las federaciones Vizcaina y Vasca de Montaña. Y los días 27 y 28 de mayo espero estar con vosotras en el Congreso Internacional de Mujer y Montaña en Tenerife. Y a ver si quito el fresco que hace por aquí arriba.